Una de la tarde con 40 minutos, conocemos entonces que ocurre en la provincia de Guatemala, Carlos, por favor, adelante. Gracias William, empezamos inmediatamente. Vecinos de varias comunidades de San Pedro, Jucopilas, Quiché, bloquearon la carretera al norte del departamento, oponiéndose a la colocación de cableado de alta tensión que pasa sobre sus comunidades. El bloqueo empezó a las 8 de la mañana en el kilómetro 178, dejando sin paso a varios municipios del norte de Quiché, inconformes por la posible colocación de postes en sus propiedades. A eso de las 10 de la mañana se trasladaron al centro del municipio de San Pedro, Jucopilas, en donde entregaron un memorial a la municipalidad manifestando su inconformidad. Como prevención, el edificio municipal fue resguardado por la policía. Hace un momento, un pequeño grupo se trasladó a la gobernación departamental para entregar por escrito su petición. A esta hora, el paso hacia la región Ischilson, a Reina, Cobán y Huobetenango está libre. En otros temas, esta mañana se registró una balacera en la zona 9 de Quetzaltenango, Colonia Los Cerezos. Las autoridades continúan las investigaciones en el lugar en donde se han localizado varios paquetes de supuesta cocaína. El Ministerio Público y la Unidad de Antinarcóticos siguen trabajando en la casa ubicada en la sexta calle y cuarta avenida de la zona 9, en donde las autoridades siguen buscando drogas. Hasta el momento se han encontrado 12 paquetes de posible cocaína y se está en busca de más drogas y armas de fuego. Al menos siete cuadras de la cuarta avenida han sido cerradas debido a que en el lugar se han localizado al menos 100 casquillos producto de dos balaceras registradas entre ayer en horas de la noche y hoy en la madrugada. También se investiga si el agente de la policía, Mayno René Jiménez, de 24 años, estuvo en el lugar la noche de ayer debido a que fue ingresado al hospital esta madrugada a la una de la mañana con heridas de armas de fuego. Tres de víctimas del conflicto armado interno tienen la esperanza de poder encontrar los restos de sus familiares 32 años después de su desaparición. Un 24 de octubre de 1983, Margarito Huanché salió como de costumbre a su trabajo de campo, a la tapizca de la aldea Nímacabaj. Desde ese día, sus familiares nunca más volvieron a verlo. Cuando bajaron ellos, eso lo descorrió. Aquí lo alcanzó, no vimos, no sé dónde lo alcanzaron, no sé en este lugar. Después de la firma de los acuerdos de paz, decidieron iniciar la búsqueda, aún con temor. Sin embargo, ahora tienen la esperanza de al menos encontrar sus restos. Dijeron que aquí lo enterraron, aquí lo mataron, hace 32 años. El proceso de exhumación es acompañado por el Programa Nacional de Resarcimiento. 30 familias que fueron afectadas por la tormenta tropical están en octubre de 2005, no han recibido vivienda, por lo que invadieron un terreno en la urbanización Las Delicias de Tecún, Humán, San Marcos. 10 años han pasado del huracán Están, que solo en Tecún, Humán, San Marcos, el desborde del río Suchiate dejó más de 300 familias afectadas. Sin embargo, hay 30 que no recibieron vivienda del gobierno y hoy invaden un terreno para poder vivir. Más que tuvimos que invadir porque no hay dónde vivir. ¿Tenemos necesidad? No, no tenemos recursos para componerla. Más de náilo, de náilo, porque no hay. Sin embargo, la presencia de la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de Tecún, Humán, San Marcos, no fue grata, ya que las personas se sienten con temor que ella los desaloje. Porque ella viene hasta ahora, sea del gobierno, solo por ella, por política, pero porque hasta ahora, en año electoral, qué mejor, que es pura política. Es simplemente apoyarles, ellos rehusan, en ese sentido, no podemos nosotros a la fuerza estarles apoyando a ellos. Por otro lado, los afectados indicaron que no han sido favorecidos con los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, pese a la pobreza en la que viven. Ella mandó a escoger su gente para darle el bono seguro. Ella mandó a quitar a bastantes. La mayoría no reciben aquí el bono seguro por orden de la doctora América. En el 2007 fueron entregadas aproximadamente 300 viviendas por parte del gobierno de aquel entonces. Sin embargo, hay casas donde viven hasta cuatro familias. El Ministerio de Agricultura está impulsando un proyecto en Totonicapán que busca mejorar los hábitos de alimentación. Con el objetivo de contribuir a la buena alimentación en las familias de escasos recursos, el Ministerio de Ganaría y Alimentación Maga está trabajando en el tema de huertos familiares, donde se cuenta con más de 4.500 beneficiarias en este departamento. El Ministerio de Agricultura actualmente cuenta con sistemas de riego, macrotúneles, invernaderos, granjas avícolas, esto para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias. Las beneficiarias califican de positivas estas acciones, ya que apoyan a la economía familiar y a la vez contribuyen a la alimentación nutritiva. Solo en capacitaciones, sino también con muestras. Hoy aprendimos demasiado, por ejemplo, a vacunar aves, a lo de los huertos familiares, que es una gran ayuda para nosotras, las amas de casa, le puedo decir, y es un gran desarrollo que tenemos. En Quetzaltenango, preocupación existe en diferentes sectores por el aumento en las estadísticas de muertes maternas, ya que solo en lo que va de este año, seis personas han fallecido. Diferentes organizaciones civiles que velan por la salud reproductiva de la mujer realizaron un conversatorio con autoridades del área de salud, donde mostraron su preocupación por las muertes maternas en el departamento, ya que uno de los factores es la demora en la atención y el acceso a la salud en las áreas rurales. Es lamentable porque las consecuencias que posteriormente se esperan es de la familia desintegrada. Realmente nos damos cuenta que siguen siendo las demoras en la consulta a los servicios de salud. Para las autoridades de salud, las seis muertes maternas que se han registrado este año es porque la población ha llegado tarde a los servicios de salud. Hasta la fecha 15 de marzo, más o menos, llevábamos registradas seis muertes maternas en el departamento. Esto es ubicadas principalmente en los municipios de Coatepeque, San Juan Ostuncalco, Olintepeque, Salcajá y San Carlos Hija. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las seis de la tarde también estaremos informando de otros bloqueos que se han registrado en Alta Verapaz. Gracias, Carlos, por esta información. Ya está Renato Martínez con nosotros. Luego de la pausa nos traerá una sorpresa. Renato, se queda con nosotros. Nos traerá a una linda morena. Quédese. Ya regresamos. Gracias.